Foros temas al estilo de Tierra Caliente Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh 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 mi corazón Oh 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 mi corazón Oh 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 mi corazón Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Que mal te hice Que mal te hice Que no supiste Perdonarme Que mal te hice Que me pañas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Por tu labia Traicionera La puñalada La puñalada La puñalada Que me diste Fue trapera Deshace salva Quien no tiene el corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Si me engañabas Con tu labia Traicionero La puñalada La puñalada Que me diste Fue trapera Deshace salva Quien no tiene el corazón Que mala forma De pegarle a un corazón De pegarle a un corazón Por allí andan contando Que dices Que con otro Te vas a casar Son habladas Las que andan diciendo Nadie puede ocupar Mi lugar Me pediste Que yo te quisiera Y por eso Mil besos te di Ahora tu ese favor Me lo pagas Con burlarte Y hablar mal de mi Todos dicen Que andando suito Es muy fácil Gozar de tu amor Dime cuánto Me cuestan Tus besos Nada más No me tiras Mi amor Cuando voy por las noches A verte Que me escondes No quieres salir Tienes miedo Tienes miedo Que yo te reclame O es que quieres Hacerme sufrir Me pediste Que yo te quisiera Y por eso Mil besos te di Ahora tu ese favor Me lo pagas Con burlarte Y amar mal de mi Todos dicen Que andando Surrito Es muy fácil Gozar de tu amor Dime cuánto Me cuestan Tus besos Nada más No me pidas Mi amor No me pidas Linda Te ves muy linda Toda de blanco Frente al altar Y no soy yo Quien a tu lado Se encuentre ahora Y de tu brazo Estará ahí Anda No tengas pena De sonreírme Pues tu mirada Me está gritando Que tienes ansia De ser amada Como otras veces Lo hice yo Frente al altar Estás tratando De engañar A tanto extraño De Dios jamás Te burlarás Sería en vano Pues fui tu libro Donde tú Aprendiste a amar Frente al altar Estás tratando Estás tratando De arrancar De tu presencia Las imborrables Cicatrices Que a conciencia Dejen tu vida Aunque estés Frente al altar Con tu lindo Vestido blanco Al mundo entero Podrás engañar Pero Dios sabe Que en tu corazón Mi recuerdo Mi recuerdo Por siempre Por siempre Estará Anda No tendrás pena De sonreírme Pues tu mirada Me está gritando Que tienes ansia De ser amada Como otras veces Lo hice yo Frente al altar Estás tratando De engañar A tanto extraño De Dios jamás Te burlarás Sería en vano Pues fui tu libro Donde tú Aprendiste a amar Frente al altar Estás tratando De arrancar De tu presencia Las imborrables Cicatrices Que a conciencia Dejen tu vida Aunque estés Frente al altar Linda Te ves muy linda Toda de blanco Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver Que sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De adveras Que difícil Tener que dejarte Y que sepa Que ya no me quieres Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besos Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente En la mano Nos damos Y después Te murmure En la gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos ¡Vamos! 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 Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Música Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizá no vendrá Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que no seas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Mi eterno amor Que jamás en valor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a hablar de más Y a maldecir tus besos Como quisiera hoy Apresionar el sol Adentro de esta copa Después correr Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Amada mía Que los cumplas feliz Mi eterno amor Que jamás en valor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Amada mía Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trae el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra gritaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Y esto es curralumbre con más La mujer que quise me dejó Loco por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra gritaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Música 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 ¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy dichoso, no soy desgraciado Tengo padres que lloran por mi Tengo padres que lloran por mi Música Música Eres lo que entre peñas naciste Y naciste para padecer Música Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Música Música Ante noche soñé que te amaba Como te ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira Ni siquiera me acuerdo de ti Música ¿Qué te falta chavalita? Música Música Si te quise no fue que te quise Si te amé fue por pasar el rato Ahí te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Música Sigue en negra la senda que quieras Hoy que tienes el mundo a tus pies Y si luego ya no hay quien te quiera Haz recuerdos de mí alguna vez Música Marcelita Marcelita de mi vida yo me enamore de ti Pero si tú no me quieres con otra ser feliz Recuerdo cuando tus besos solo fueron para mí Y llorando me dijiste yo te quiero solo a ti Música Pero si te quería ¿Y qué pasó? No sé No sé Marcelita yo te juro que nunca te olvidaré Pero si tú no me quieres yo nunca te rogaré Recuerdo cuando tus besos solo fueron para mí Y llorando me dijiste yo te quiero solo a ti Es que tú eres mi vida Es que tú eres mi vida Y todavía lo soy No No Marcelita yo te juro que nunca te olvidaré Pero si tú no me quieres Pero si tú no me quieres yo nunca te rogaré Recuerdo cuando tus besos solo fueron para mí Y llorando me dijiste yo te quiero solo a ti Música ¿Y todavía me quieres? Claro que te quiero Música Adiós